Hola, ¿te puedo ayudar con las banderas? Sí, 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 claro. Sí, sí, vale. Toma. Mira, si lo pones aquí en el árbol... Ah, sí, vale. Genial. Gracias. De nada. Cuidado. Sí. A ver, tienes que tirar, ¿vale? Fuerte. Como así, ¿no? Sí, genial. Soy Ryan. La profe de inglés en el colegio, aquí soy nuevo. Yo soy Clara, soy la profe de teatro del cole para los niños. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya han visto la obra? ¿Mi obra? Sí, sí, tu obra. Increíble, genial, genial, genial. Bueno, a ver, tampoco estaba muy allá. Eres un artista. Ay, gracias. Oye, hoy es las fiestas, ¿no? Sí, las fiestas. ¿Y tú te vas a bailar? ¿A bailar? ¿Sí? Bueno, es que yo no suelo... ¿Qué? Bueno, a lo mejor, maybe. ¿Maybe? Maybe, sí. ¿Maybe o sí? Yes, yes. Muy bien. Perdón, es que se me ha olvidado que tenía que hacer una cosa. ¿Vale? Lo siento. Dale. ¿Nos vemos ahí? ¿Nos vemos ahí? ¿Nos vemos ahí? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¡Gracias!